Mensaje de Jesús Ananda Conciencia de todo lo que existe Saludos Todos somos uno, desde las formas de vida más pequeñas, y menos significativas, hasta las más altamente desarrolladas, y cada una de ellas, sin excepción, está contenida, abrazada, y es mantenida por el amor interior, del campo infinito de la conciencia de todo lo que existe. La conciencia de esta verdad, que durante millones de años ha sido reconocida por muy pocos, en los últimos cinco, o seis años, ha crecido exponencialmente, dentro de la humanidad. Quiero confirmarles muy positivamente, que no hay separación, porque la vida, y amor, son uno. La vida es un evento creativo continuo, y una expansión infinita del amor divino, está completamente consciente de todo, y no descarta a nada. Lo que se crea es para siempre, es interminable, y eterno, y siempre está vivo, simplemente porque es una expresión de la conciencia pura, y sin diluir, de la diosa. También incluye al material no vivo, como los minerales, en oposición a las sustancias animales, o vegetales, que ustedes entienden como vivas. Como dije anteriormente, todo se mantiene dentro del campo infinito de la conciencia, por lo tanto, todo está vivo. Todo es energía en la vida que ves, y reconoces y no lo reconoces en la materia inerte, porque su frecuencia energética es demasiado baja, y vibra demasiado lenta como para ser medida, incluso por los instrumentos más tecnológicamente avanzados que disponen. En otras palabras, las rocas, los metales y todo lo que su ciencia considera inerte, y no viviente, tiene una forma de conciencia que es paciente, y sin prisa, por lo tanto, se descomponen y regresan a su estado no material de lejos, lo hacen más despacio, que los animales, o las plantas. La decadencia no es una buena palabra para usar aquí como significado de un cambio de estado de vivir, a no vivir, ya que lo que está vivo nunca puede dejar de estar vivo, todo lo que sucede es que su forma cambia de física, a no física. Por lo tanto, su planeta Tierra está muy vivo, y a lo largo de los eones su forma ha cambiado enormemente, debido a la actividad volcánica, los movimientos terrestres, los efectos del clima, y los flujos de agua, y en su estado actual, soporta a miles de formas de vida. Las masivas actividades humanas en la superficie, de tipo industrial, que se han intensificado enormemente durante los últimos 200, o 300 años, han aumentado dramáticamente, la velocidad del cambio. Incluso amenazó a su capacidad continua, de proporcionar un entorno que aliente, y apoya la vida, de la forma que ustedes entienden este término. De hecho, hay una gran cantidad de formas, dentro de su entorno terrenal, de las que no son conscientes, que residen en los océanos, ríos, y lagos, en las praderas, bosques, montañas y desiertos, y que son esenciales para la estabilidad ecológica de la vida planetaria. De hecho, durante las últimas 4, o 5 décadas, y casi de manera instantánea, en términos geológicos, la conciencia de daño a todo el ecosistema terrenal, ha crecido rápidamente, mediante actividades no recomendadas, y destinadas a proporcionar beneficios a corto plazo, a las corporaciones multinacionales, y a sus dueños. Ahora, por fin, se están formando grupos en todo el mundo, para ejercer presión sobre aquellos que son tan flagrantes, y arrogantes, que contaminan y ensucian vastas zonas del mundo, porque consideraron un juego justo, en su carrera, por las ganancias cada vez más vastas. No sólo los persuaden que cesen, y desistan de sus actividades dañinas, sino también, que utilicen parte de sus enormes ganancias, para comenzar a reparar el daño que han hecho. Estos grupos se están volviendo cada vez más efectivos, a medida que cada vez más personas los apoyan, y alientan en la poderosa tarea que le espera a la humanidad. Se ha alcanzado el punto de inflexión, en la capacidad del planeta Tierra, que asegura la continuidad del apoyo a la vida, porque ahora se están implementando planes, que restablecen el equilibrio ecológico necesario, para que florezca la vida animal, y vegetal. Hay enormes recursos disponibles para lograr esto, sólo que hasta ahora se han utilizado de manera inapropiada y sin pensar. La humanidad está en el camino de la evolución espiritual, por eso es que las almas eligen tomar una forma humana al encarnar en la Tierra. Durante mucho tiempo, la tasa de evolución ha sido muy lenta, mientras que en los últimos tiempos, la tasa de avance tecnológico, se ha acelerado. En consecuencia han faltado gravemente, la sabiduría, y la compasión necesarias, para utilizar estos avances en beneficio de todos. Ahora, la sabiduría, y la compasión crecen exponencialmente, a medida que avanzan en su evolución espiritual, y los guía hacia su despertar. A muchos de ustedes puede parecerles, que los desafíos que enfrentan son insuperables, pero no lo son. Se está desarrollando una magnífica conciencia, en los miembros más jóvenes de la sociedad humana, especialmente, en aquellos que tienen menos de treinta años. Hay una necesidad de cambios masivos, en las actitudes, y comportamientos, tienen la determinación y la motivación, para hacerlos realidad. A nivel ciencia, hay un dicho que dice, que el conocimiento hace avanzar al funeral por sí mismo, de hecho, los jóvenes son quienes realizarán los cambios, que son esenciales para la supervivencia humana. Por supuesto, aquellos de ustedes que son mayores, han jugado definitivamente sus partes, ya que han definido, el camino que se debe seguir. Aunque, a medida que se despliega el nuevo camino, puede ser muy diferente de lo que podrían estar esperando. Como tantas veces se les ha recordado a todos, no hay excepciones, están siguiendo un camino de evolución espiritual. Deben ser conscientes de aquellos que han estado causando un daño enorme, y un sufrimiento intenso, en todo el mundo. Las revelaciones en curso, están brindándoles una llamada de alerta extremadamente poderosa, a todos, sobre las actividades nefastas que han hecho, para que la gente se quede apática, y sin sentido en lo que estaba ahogándolos. Esto les están exigiendo que participen en el proceso de despertar, sin intervenir con una oposición violenta que inicie conflictos, sino siendo conscientes que la única forma de avanzar, es a través del amor. Ahora, muchos se están dando cuenta que los comportamientos violentos son una clara indicación del intenso dolor de la sensación de inutilidad de quienes lo practican. También, que quienes están gravemente dañados, deben ser amados y guiados con compasión intensa, mediante un entorno donde puedan expresar su dolor con seguridad y sin lastimar a los demás. El encarcelamiento, en instituciones correccionales penitenciarias, sólo agrava este dolor y temor. Surgirán nuevas instituciones compasivas, para ayudar y apoyar a aquellos, que están sufriendo y actuando de acuerdo a sus intolerables cargas de culpa, conjuntamente con un sentido de absoluta inutilidad. Casi todos los humanos, experimentan una falta de autoestima en algún momento de sus vidas, a veces son duraderos y les causa un intenso desgaste de su energía, por eso hay muy pocos entre ustedes, que se mantengan con el conocimiento más profundo de su ser, que todos son hijos amados de Dios. El hecho que algunos se comporten violentamente, y demuestren su dolor atacando a otros, muestra que se han olvidado completamente de esta verdad divina. También hay muchos otros, que aunque no actúen de forma violenta para demostrar su dolor a los demás, tienen una realización menos que completa, de su verdadera divinidad, por lo tanto, mantienen un temor subyacente por su seguridad personal, la de sus familiares, y seres queridos. A menudo, eligen trabajar en los organismos encargados de hacer cumplir la ley, lo que con frecuencia, les agrava los problemas, que esperaban, y tenían la intención de resolver. Resulta extremadamente difícil para la mayoría de ustedes, creer que su compromiso con el amor, es lo que les permitirá resolver a todos los problemas, y que realmente es la única forma de avanzar. Amar a todo lo que les surja no significa debilidad, demuestra un poder enorme, porque el amor es infinitamente poderoso. No hay nadie que desconozca a las personas, lamentablemente, hasta ahora, sólo son unos pocos los que demuestran amor en su accionar, porque al hacerlo, se cambian a sí mismos, a los demás y al mundo entero. Lo que se necesita o se requiere de ustedes, es que sean conscientes que se encuentran en un camino espiritual, y que establezcan a diario la intención de solamente amar, a todo lo que les surja. Cuando lo hagan, descubrirán que están más en paz consigo mismos. También descubrirán, que a medida que recuperan su tranquilidad, la comparten con los demás, por lo tanto, ellos se sienten atraídos, y gravitan hacia ustedes. Ninguno de ustedes está solo. Su equipo de los reinos espirituales, siempre los apoya plenamente, a medida que avanzan en sus vidas diarias, incluso si no se dan cuenta, los asisten poderosamente en su proceso del despertar. Sólo asegúrate de dedicar tiempo, todos los días, sin falta, a penetrar en tu santuario interior, donde se encuentra el amor, que está esperándote que lo aceptes, así puedas abrazarte, alentarte, y recordarte que en este momento, estás en la tierra para hacer esto. Este conocimiento interno, te evitará sentirte atraído hacia lo que te mantiene en la negación, y despidiendo juicios de indignidad sobre ti mismo, porque no te consideras lo suficientemente bueno. Pero esto, está totalmente alejado de la verdad. Todos ustedes son seres divinos, y el hecho que lo hayan olvidado no cambie esta verdad. Ustedes eligieron encarnar para ser presencias de amor que ayuden a todos en sus caminos hacia el despertar. Ustedes hacen esto, cada vez que mantienen pensamientos de amor, ofrecen una palabra amorosa, y accionan en consecuencia. Como seres humanos, están limitados por sus formas físicas, y hasta que no despiertan, no experimentan este maravilloso y muy sorprendente efecto del amor, que les demuestra que la humanidad, e incluso las formas más pequeñas, están despertando. Confía en mí, porque he experimentado en la forma, a todas las pruebas, y tribulaciones que representan a ese estado. Sé lo difícil que es y lo aterrador que puede ser, también sé que puedes, y lograrás despertar a la humanidad. Verdaderamente ya se ha logrado y cuando lo descubras, tu alegría superará por completo, a cualquier cosa que estés imaginando en este presente. Soy su hermano Jesús. A través de John Smallman. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.